La Secretaría de Seguridad Pública del Estado entregó en una estancia infantil los botones de enlace ciudadano como parte de la estrategia del proyecto escudo. Álvaro Cabeza de Vaca, titular de esta dependencia, comentó que se inició en estos lugares ya que aquí se encuentra el sector más vulnerable, los niños. ¿Qué es lo que hace? Bueno, es un mecanismo más de acercamiento con sus autoridades tanto municipales como estatales, incluyendo federales, en una coordinación de reacción operativa ante el caso del alertamiento o el llamado de la población o de cualquier ciudadano o no ciudadano, algún menor de edad que requiera de la atención, de la seguridad pública, de los cuerpos de seguridad pública. Agregó que se tiene contemplado entregar más de 20 mil botones en todo el estado y se dio inicio en León con 640. Por su parte, los delegados de la sede Sol y el IMSS recibieron estas herramientas, consiste en una caja electrónica conectada a la línea directa del teléfono, que después de activada se enviará la información al C4 y al C5 y, para después, regresar una llamada y saber qué es lo que sucede y en caso de no responder, se enviarán oficiales a verificar la situación. Esto es determinante y nos ha instruido a que nosotros debemos reforzar y garantizar las medidas de seguridad e higiene en nuestras estancias infantiles para el cuidado de los niños y su sano crecimiento en un clima de seguridad física y emocional. El secretario de Seguridad exhortó a los ciudadanos a un manejo maduro y responsable de estos botones para tener un mejor servicio rápido y eficiente. En el estado hay 60 guarderías del IMSS en 16 municipios y 480 de Sede Sol en 36 ciudades de la entidad. Juan Galán, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.